Pinoza viene con su lanzamiento, sale el role en el edificio, vamos a ver A segunda uno, a primera, a duble play Tungo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, ya tenemos tres sons en la pizarra Así que amigos aficionados, vinieron tantos como cuatro bateadores Anotaron una carrera, conectaron dos imparables, tenemos media entrada Bueno, por eso ganando el equipo de los sultanes, vendrá a tomar turno el equipo de los pericos Vámonos una pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida Y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Negacable conectamos tu vida De regreso al parque Hermano Cerdán con el sencillo productor por parte de Agustín Murillo Los Sultanes de Monterrey toman ventaja por la mínima después de media entrada vendrá a batear Para Castillo rápidamente tira la inicial y por la ruta 4-3, tenemos el lado número 3 Así que vinieron tantos como 5 bateadores conectan 12 parables Pero están anotando una carrera Tenemos 12 tras y media Tres carreras por uno ganando El equipo de los Sultanes de Monterrey Vamos a una pausa Después de la pausa continuamos con más Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El entretenimiento como la vida evoluciona Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel Una idea detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición para acercarte a la realidad Somos Megacable HD Interactive Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Megacable El futuro anticipado en entretenimiento De regreso al Parque Hermano Cerdán Para lo que será la parte baja del tercer episodio Antes volvió a responder Un mal lanzamiento Ahora el juego se pone 5 por 3 Tenemos 4 en 3 y media Vendrá a tomar turno el equipo de los Pericos De Puebla Vámonos a una pausa Después de la pausa continuamos con más Gracias por ver el video Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal Para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 Exapuebla Tribuna de la mañana De lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto Y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios Ahora Mega Red Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite De gran calidad Capacidad Diseño y compatibilidad Llévatela con Mega Red 5 megas Por solo 379 pesos al mes Sí Internet y tablet Por solo 379 al mes Mega Red El internet súper rápido De regreso al Parque Hermano Cerdán Con el cuadrangular Por parte de Luis Alfonso García De dos anotaciones Los Sultanes de Monterrey Recuperan la ventaja Y ganan 5 a 3 Vámonos al ritmo de Conga Al ritmo de 1, 2, 3 Tenemos 3 outs 6 en 3 y media 5 por 3 ganando El equipo visitante Vámonos a una pausa Y continuamos Con Movistar No tienes límites Llévate un prepago Ilimitado Minutos y mensajes A comunidad Movistar Ilimitados Facebook Twitter Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos A cualquier compañía de México Estados Unidos Y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros Para ayudarte a realizar Tus pagos De manera rápida Y cómoda Banamex Bancomer Inverlast Y Bansefi Forman parte De nuestros establecimientos Afiliados Es tan seguro Como pagar En nuestras sucursales Y más cerca De tu domicilio En Megacable Conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán Para lo que será la conclusión del séptimo episodio Se mantiene la ventaja A favor de los Sultanes de Monterrey 5 a 3 Ante los Pericos de Puebla Cambio de pitcher Por parte de la novena Bicipo El señor Quintero Ponche tirándole Y tenemos el aú Número 3 Sale avante El señor Caile Peguero Vinieron tantos como 6 bateadores Tenemos 8 en tras y media 7 por 5 Ganando el equipo de los Sultanes de Monterrey A 3 outs Última llamada Para el equipo de los Pericos de Puebla Vamos a una pausa Y después de la pausa Continuamos con más Féisbol Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más ¡Fuera de ver! ¡Fuera de ver! ¡Fuera de ver! Nosotros también Un periódico multimedia Noticias, reportajes, investigaciones El mejor equipo de periodistas Analizan y comentan los temas del momento Mantente informado en www.periódicodigital.com Cada vez más negocios se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Soriana, Shedrawi, Extra y Oxxo Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable conectamos tu vida El parque Hermano Cerdán Espectacular ambiente El que se vive Todavía ganan 7 a 6